Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este lunes 24 de enero se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 283 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Ante cámaras, el panorama de la pandemia. Gracias a ese importante avance en el Plan Nacional de Vacunación, en donde ya estamos en un 96% de cumplimiento para llegar a esa meta de la inmunidad colectiva, inmunidad rebaño con esquema completo. El esquema de inmunidad rebaño representa que el 70%, mínimo el 70% de la población que hace parte del censo de vacunación tenga esquema de dos dosis y ya estamos acercándonos ya a ese 70%, esperamos antes de terminar este mes haber llegado a la meta de inmunidad colectiva en nuestro distrito. En unidades de cuidados intensivos se reportan 22 pacientes, en los centros de salud 46 y en casa 1.687 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.